Amigos y amigas, Jürgen Klopp is back. Sí, está de regreso el técnico, el ex técnico del Liverpool, pero no lo vamos a ver en los banquillos. Lamentablemente para muchos que estábamos enamorados de su rock and roll, sino que ahora lo vamos a ver de asesor del grupo de la bebida energética que controla varios equipos en Europa. Esto es lo que anunció Jürgen Klopp ayer miércoles, después de ser anunciado como nuevo director global de fútbol de Red Bull. Después de casi 25 años al margen, no podría estar más emocionado de involucrarme en un proyecto como este. Puede que el rol haya cambiado, pero mi pasión por el fútbol y las personas que hacen del juego lo que es, no. Al unirme a Red Bull a nivel global, quiero desarrollar, mejorar y apoyar el increíble talento futbolístico que tenemos a nuestra disposición. Esto es lo que dijo Jürgen Klopp, ex entrenador del Liverpool y ahora ya nuevo director global de la marca de fútbol Red Bull. Rodri, ¿cómo se ha tomado esto en Europa? Teníamos muchos la esperanza de que el bueno de Jürgen se tomara un año sabático y que luego nos trajera su heavy metal, su rock and roll, por otras latitudes o que agarrara a la selección de Alemania, que era otra cosa que siempre estaba ahí en el horizonte. ¿Cómo ha sentado en Europa esta decisión de que a Klopp le van más los despachos que los banquillos ahora? ¿Qué tal Alex? Saludo para ti, para Rafa y para José. Pues ha sentado y lo voy a dividir en dos, en dos partes en Europa. Es decir, todo el continente europeo nos hemos sorprendido mucho porque efectivamente pensábamos que iba a tener un año sabático. Él mismo lo había anunciado, que no iba a dirigir a ningún club, pero claro, nadie hubiera imaginado nunca que ahora diera el paso tan pronto a los despachos, teniendo encima a final de temporada seguramente algún que otro banquillo de su nivel y que seguramente le apetezca disponible. Y luego, la otra diferencia la hago con Alemania, porque mientras el resto del continente estábamos sorprendidos, Alemania está indignada. O sea, están empadados, muy cabreados. Supongo, por lo que decías tú, Alex, de que igual era uno de los entrenadores potenciales para hacerse cargo de la selección alemana, pero le están llamando de todo, de todo. Y también, ¿por qué no decirlo? Por el hecho de meterse en esta franquicia global de la bebida energética que en Alemania y en el gran cómputo del país Teutón está visto de muy mal gusto como una oda al fútbol moderno, un castañazo al fútbol clásico de toda la vida y no deja de ser un grupo que tiene mucho talento, que lo emplea bien, que gestiona fenomenalmente bien, pero que es un poco lo que mucha gente y muchos aficionados en Alemania odian. Y de hecho hay muchas campañas precisamente en contra de Leipzig y luego también de sus subsedes en Austria, como Salzburgo o Estados Unidos, por parte de muchos grupos de animación alemán y mucha gran parte de la afición alemana. Por eso le están poniendo a parir y a sorprender mucho en el resto del continente europeo. Es que eso es lo que más sorprende, que un tipo tan simpático, que conecta tanto con el aficionado de toda la vida del fútbol, arraigado a la tradición, a estos valores clásicos y tal, que te firme por uno de los grupos, no es el único, porque también está en el grupo City, entre muchos otros, uno de estos grupos del fútbol moderno que significan poco menos que el anticristo para el aficionado más tradicional. Y es un buen punto para Red Bull porque consigue de esta manera asociar a una cara muy amable a su marca, pero la verdad es que es un choque rarísimo de absorber. Y esto, vamos a ver más reacciones. Esto es lo que nos decía Rodri, de que ha sentado muy mal, pero es que hemos hecho una especie de revista de prensa para que veáis que Rodri no dice nunca mentiras, que nunca os engaña. Klopp se presentó en Liverpool como the normal one, en contraste con the special one, Mourinho, lo que le valió elogios. Ahora muchos creen que ha adoptado lo que es común en esta industria, seguir el dinero. Esto es lo que dice Der Spiegel, que le pega una bofetada con bastante educación. Este acuerdo destruye su imagen de hombre intachable y va en contra de lo que, según los seguidores, él representa. Para muchos, parece que ha hecho un pacto con el diablo, ha derribado su propio monumento en un instante. Tal vez este hombre no ame el fútbol, tanto como siempre afirmó. Bueno, esto lo hace tionline.de. Y Klopp, esto es lo que dice Gunter Klein, periodista del Mönchner Merkur, perdón por mi alemán, Klopp es tan falso como su dentadura, o su pelo, podría decir. Él, que dijo que siempre votaría por la izquierda, se une a una empresa cuyas actividades mediáticas han contribuido significativamente al ascenso de la derecha. Bueno, esto ya con tintes hasta incluso políticos. José del Valle, ¿se ha pegado un tiro en el pie, Jürgen Klopp? ¿Está mancillando su imagen? ¿O crees que estas reacciones en Alemania son un poco exageradas? ¿Tú por dónde te colocas en estas coordenadas de amor-odio al Jürgen Klopp? Alex, el fútbol es una industria. Me parece que las reacciones son exageradas con Jürgen Klopp. ¿Quién va a cuestionar a Guardiola, que hoy por hoy creo que ya es el mejor técnico de la historia por todo lo que ha hecho con el City? Cuatro Champions de manera consecutiva, seis en total. Le dio la primera Champions. ¿Te ibas cuestionando los años tú, José? No, no, no. Porque le han fracasado porque no había ganado la Champions. Pero por otros motivos, por otros motivos, Rodri. O sea, al final, Jürgen Klopp puede hacer lo que él quiera. Se ha ganado el derecho de hacer lo que él quiera. Además, ¿quién está peleado con el dinero? Si hoy Jürgen Klopp recibe una muy buena oferta desde lo económico, como asesor, donde seguramente no tiene que estar en el día a día, no va a tener ese desgaste de estar entrenando, al final de cuentas, sí va a ser un año sabático, pero cobrando mucho dinero. Yo sé que hay mucho romanticismo en torno al fútbol, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Esto ha cambiado. El fútbol ya no es ese deporte, ya no es una competencia. Hoy es una industria donde hay que generar dinero y vienen estas empresas que tratan de asociarse con caras, con personas como las de Jürgen Klopp. Aquí esa bebida termina siendo la gran beneficiada por lo que decía Alex, porque suma un tipo respetado en el fútbol, porque suma un entrenador que ha dado muchísimos resultados y que seguramente les va a dar un gran input para que los equipos de esa empresa sigan creciendo. Yo creo que las reacciones son demasiadas exageradas y no me voy a meter en política, creo que nosotros aquí estamos para hablar de fútbol. No, no, no. No, no, en el tema político no, pero sí que es cierto que Klopp se había beneficiado mucho de este aura de entrenador conectado con los valores tradicionales del fútbol, con el arraigo, además había caído muy bien en un club con tanta historia como el Liverpool y entiendo este enojo de los aficionados. Esto es como cuando los grupos de música súper alternativos y tal, un día deciden que se van a cortar el pelo y que van a empezar a hacer música un poquito más accesible, más popi. Entonces hay mucha gente de los aficionados así, más fans de toda la vida, porque lo consideran una traición, como cuando Metallica se cortó el pelo. Exagerados. Tenía varios amigos que se volvieron locos, ¿no? Pues algo así, algo así. Rafa, ¿tú dónde lo ves? ¿Dónde estás también? Te pregunto lo mismo que a José. Las coordenadas de entender o no entender esta decisión de Jürgen Klopp, ¿dónde te colocas? Está clarísimo todos los beneficios que decía José, ¿no? No es un trabajo de día a día, te permite también tener cierta vida y estás cobrando un muy buen dinero y estás en un grupo empresarial muy bien estructurado. Pero por el otro lado estás traicionando, entre comillas, a tus valores. ¿Dónde te colocas? ¿Entiendes la decisión de Jürgen Klopp? Sí, yo creo que la equivocación fue cuando él anunció que iba a tomar un año sabático. Él debería haber terminado su gestión con el Liverpool, con todo el éxito que lo acompañó, porque verdaderamente es un técnico muy, muy exitoso y fue en el Dortmund y seguramente con capacidad para seguir adelante, ¿no? En esta trayectoria porque tiene 52 años y no estoy equivocado. Entonces, yo creo que aquí la empresa de bebida energética bueno, no pudo ser más atinada la contratación que Jürgen Klopp porque es como tener a alguien pues que les va a dar los va a llevar de la mano prácticamente a hacer una maestría a los diferentes directores técnicos de todo el grupo que corresponde. Va a ser visoría, seguramente va a ser el que va a calificar perfectamente bien las condiciones para, ahora sí que para fomentar la capacidad en talentos, en captación de talentos para el grupo me parece atinadísimo lo que hizo la bebida energética. Ahora, lo de Jürgen Klopp está en todo su derecho de hacerlo. Claro. Es totalmente diferente vivir dentro de lo que es el banquillo y en el día a día en todo lo que representa la gestión de grupo, el estar al tanto de todo lo que encierra un equipo profesional y que este lo cumplía pues con la verdad con una entrega que pues que se ganaba se ganaba a los seguidores a los aficionados todo el mundo y yo creo que siendo partidarios o no del Liverpool o del del Dortmund nadie dejaba de reconocer la capacidad de este hombre y el carisma que contaba para para hacerlo. Ahora, de ahí en fuera pues meterse en cuestiones de que la decisión que tomó va a ofender a alguien pues me parece un tanto absurdo yo digo que está en todos sus derechos de hacerlo tiene la capacidad de sobra y pues habrá que ver con el tiempo si de nueva cuenta le gana más el gusanillo para estar en el banquillo sufriendo lo que se sufre o ya continuar su vida pues en una gestión totalmente distinta ¿no? Aquí englobado a un grupo fuerte pero salvo de lo que hizo Ferguson cuando se retiró ¿no? Nada más que él se centró únicamente en el United Pues sí algo así y vamos a ver qué es lo que sucede esto como decía que él el tiempo es ese juez supremo que da y quita razones pero estamos entre la curiosidad por ver el impacto que puede tener esa asesoría de Jürgen Klopp sobre el grupo Red Bull entre la indignación en Alemania por haberse ido pues como decía poco más que con el anticristo y también con la decepción de que vuelve Klopp pero no vuelve donde lo queremos ver en los banquillos para que nos traiga heavy metal y rock and roll bueno pues eso a ver cómo le va al bueno de Don Jürgen en su nueva chamba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!